un factor de 0.6 si lo quieren a un nivel del 90% entonces le van a adaptar un 0.9 si ustedes ven al otro lado, que ven que le suman 15 pulsaciones, además de ya todo lo que hicimos con la fórmula, que para eso hay tablas y viene la tabla, para que no tengan que quebrarse la cabeza haciendo todo esto ¿por qué es ajustada? porque se ha llegado la muestra de que tiene que ajustarse con 15 pulsaciones, o sea tiene que sumarle 15 pulsaciones a todos los datos ese es un rango de error que tratan de corregirlo sumando, siguiente ya casi terminamos siguiente, ahí van las fórmulas pero en esos dos ejemplos que les puse está sintetizado todo, sigamos sigamos vale, ahí dejamos, el equivalente metabólico que es la estimación indirecta de la intensidad mediante el consumo de oxígeno, se acuerdan de los METS aquí les voy a explicar por qué y es la importancia de por qué pruebo yo tanto con los METS, un MET es la cantidad de oxígeno necesaria para mantener durante un minuto las funciones metabólicas del organismo con el individuo en reposo y sentado equivale a 3,5 como ya lo habíamos visto dado que la cantidad de oxígeno consumida es directamente proporcional al gasto energético el METS también se puede definir como la energía consumida en estado de reposo durante un minuto es el gasto basal que ustedes tienen es lo que las máquinas le cobran 30 dólares a los nutricionistas por ir a la consulta porque la máquina le saca todo eso que se puede sacar manual sí, pero le quita tiempo efectivo para conocer a su paciente entonces si hay una máquina que lo puede hacer más rápido pues mucho que lo mejor ahora ¿por qué es importante este METS? si esto no está en la presentación porque esta es la medida que ocupan los cardiólogos esta es la medida que cuando ustedes mandan a un paciente a una prueba de esfuerzo le va a venir el resultado o por lo menos si ya no viene el indicado del ejercicio le va a venir con estos METS entonces ustedes me preguntarán mira doctor ¿y cómo hago yo para saber que si lo pongo a correr acá están con METS y no sé qué y no sé cuánto? fácil ya hay tablas ya hay tablas no se tienen que quebrar la cabeza ya les dije ya hay tablas para todo esto lo que tienen que saber es por qué ocupan esto y es porque esto se tiene que hacer en laboratorio o sea se tiene que hacer en una clínica especializada como la de la doctora por ejemplo que está ocupando lo del oxígeno se hacen las pruebas de esfuerzo y la va a hacer un cardiólogo porque es el que va a dar la interpretación siguiente veamos bueno cuanto más es intenso el ejercicio físico mejor el consumo de METS un METS equivale a 3,5 bueno sigamos son las diferentes evaluaciones bueno esto es lo que yo les decía cuando quieran prescribir simple y sencillamente se van a una tabla no se fijen en lo relativo no se fijen en los porcentajes fíjense en la intensidad absoluta absoluta quiere decir todo lo que van a ustedes prescribir una actividad muy ligera son menos de 2 METS muy ligera perdón ligera de 2 a 2.9 y etcétera etcétera ¿de qué me sirve esto? que si le mandan en el examen miren que la capacidad que le salió en la prueba es de tantos METS y usted dice ah que chivo entonces voy a ver que ejercicio le puedo recomendar entonces ahí hay tablas para que usted le pueda recomendar de acuerdo a los METS que le tiran el examen siguiente bueno ahí está todo sigamos pasemos las tablas ahí están todas las tablas que les traje siguiente todas las tablas ahí están en la presentación bueno quedémonos ahí hay ciertos parámetros aparte de la frecuencia cardíaca para establecer la intensidad y esta es la escala de BOR la escala de BOR que es la escala de percepción subjetiva esto se ocupa mucho que suele ocuparse en los gimnasios y es aquella que dice que como es la percepción que tienen ustedes el ejercicio que está realizando entonces la escala de BOR de 15 puntos se la pongo a este lado y ahí está solo para clasificar la escala de BOR modificada que es una nueva que sale para mí hasta mucho mejor pero regularmente la que ocupan es la tradicional pero va de 0 a 10 y entonces iba clasificando el paciente y le dice miren que es el ejercicio que me mando hacer yo lo considero que está en un 5 entonces usted se va a la tabla y entonces ahí va a ver que está siendo demasiada intensidad siguiente y el test del aula nos permite clasificar la intensidad de diferentes niveles intensidad leve moderada y intensidad vigorosa eso quiere decir que usted al paciente le puede preguntar cuando está realizado su ejercicio miren y usted es capaz de cantar o sería capaz de cantar una canción cuando va corriendo ahí en la banda en la banda de ejercicio o puede mantener una conversación entonces le va a decir sí entonces lo clasifica en una intensidad leve el ejercicio que realiza si es una intensidad moderada pues el individuo va a ser capaz de mantener una conversación pero con dificultad y si es vigorosa pues lógicamente no va a poder ni hablar eso es el test del aula que es el menos ocupado pero es un método para valorar en una consulta si el paciente le dice que hace una actividad de ejercicio siguiente la clasificación de la intensidad de ejercicio u otra tabla que aquí se los traigo igual ahí les traigo la tabla para que ustedes puedan ver la tasa de ejercicio percibido con la escala de Borg en el caso de la intensidad de la tienda ahí está para que ustedes clasifiquen en muy ligera ligera moderada todo está para que cada quien vaya clasificando si se montaron siguiente siguiente ahí vienen todos los ejercicios y volvemos a los métodos siguiente 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 pasamos a los tablas bueno ok ya los últimos parámetros aquí hablamos de la duración del entrenamiento se define como el número de minutos por sesión regularmente son 30 minutos de intensidad moderada en una sola sesión o periodos de al menos 10 minutos que es lo que van a procurar ustedes dejarles 30 minutos no importa si los dividen 10, 10, 10 pero que pueda ser una actividad 10 minutos moderada o 20 minutos moderada y 10 minutos de una intensidad más liviana el objetivo que buscan las normativas en Estados Unidos y a nivel mundial es 30 minutos de intensidad moderada en una sola sesión o periodos de al menos 10 minutos con eso que se lleven en la mente no hemos satisfecho adelante vamos a ver la frecuencia la frecuencia es el número de días para no entrar en más detalles se recomienda que la frecuencia sea de 3 a 5 días por semana ya no es solo 3 como antes sino que tenemos que llegar a 5 olvídense de lo que decían antes siguiente vamos a ver ahora que se recomienda la frecuencia de entrenamiento sea de 3 a 5 días por semana como ya lo habíamos visto lo demás ya lo vimos del volumen sigamos el ritmo de progresión esto ya es lo último ya es la colita de cuando usted ya va de salida de la consulta en cuanto le va a dejar el ritmo de progresión que es la indicación de la progresión adecuada de la capacidad funcional del individuo en base a edad de estado de salud necesidades objetivos preferencias y se deben considerar 3 fases siguiente tenemos la fase inicial que abarca la primera a la sexta semana son 6 semanas de progresión en la primera etapa 2 sesiones por semana de 12 a 20 minutos de duración sin incluir el calentamiento y un número equivalente de día para el descanso entre cada sesión eso ya lo traen en la presentación no vamos a adentrar mucho porque ya está establecido y hay tablas generales donde viene como lo tiene que indicar siguiente la fase de mejora comprende la semana sexta a la 27 aumentando el tiempo un 40% por cada década y mayores de 30 años entonces lo que usted tiene que hacer en la fase de mejora es ir aumentando el tiempo y la intensidad que le va a poner a hacer el ejercicio que ya estaba en el examen en la fase anterior siguiente la fase de mantenimiento que se alcanza aproximadamente los 6 meses la intensidad se sitúa entre los límites de la prescripción o sea usted decide qué tipo de intensidad le pone con una duración y este es el otro objetivo que buscan las normativas en todo a nivel mundial buscan mantener una frecuencia entre 45 a 60 minutos por eso es que ustedes tienen que hacer lo menos 45 minutos de ejercicio cuando vayan a practicar algún deporte por eso les digo es fundamental porque les va a servir en la vida si ustedes van a hacer 30 minutos se están dando paja no están haciendo nada si le dice el instructor hay no es que con su baño bajo como en media hora quemo como mil calorías paja paja no les den paja o sea por eso estamos nosotros para quitar todos esos minutos entonces 45 a 60 minutos es lo ideal y ahí esto es lo ideal que ustedes le lleguen a un paciente después de que ustedes le han prescrito y que ya cumpla con estos criterios es lo más fabuloso que les puede pasar porque ya la frecuencia piense bien va de 4 a 5 días por semana que eso es lo ideal siguiente bueno ahí están las tablas como les decía aquí está hasta para que indiquen ya según tablas y según los meses siguiente esta es la tabla que les decía que les va a servir esto ya termina la presentación esta es la tabla que les digo ahí se ve la intensidad entre moderada fuerte y muy fuerte y ustedes se fijan aquí el paciente solo tiene que ver una tabla en otros países por ejemplo en España se les dan unos folletos educativos donde viene toda la información que está tratando de sintetizar pero esa tabla es la que más ayuda tienen unos folletos que dan entonces se ve el paciente se toma la frecuencia cardíaca entonces él se va evaluando en base a su edad y se va fijando cuál es la frecuencia cardíaca que tiene que mantener en el ejercicio que haga o en el que le han prescrito siguiente y esto esto por último que es la población de 18 a 64 años que esto es un esquema donde ahí les pongo el ejemplo de cómo tiene que ser indicado absolutamente todo el ejercicio de resistencia y los ejercicios de fuerza entonces esto es como un último ejemplo que lo pueden tener para que vean cómo se esquematiza la prescripción del ejercicio para que vean y ese es el objetivo que yo traía ahora para que vean que este campo es bastante grande nos hicieron falta los ejercicios de fuerza el ejercicio de fuerza cuando usted prescribe ejercicio para los que hacen peso lógicamente no puedo abarcar todo y aparte de eso ahorita vimos lo normal para que vean cuánto tiempo tomo la presentación de esto esto es lo normal sintetizado y faltó ver todavía que yo se los prometo en próximas intervenciones ya ver la indicación o la prescripción del ejercicio físico en patologías que cuando un paciente está obeso cuando viene por rehabilitación etcétera etcétera entonces la conclusión es todo esto se aplica en su vida porque todos en algún momento van a necesitar hacer ejercicio no guste o no guste entonces si no sabemos no vamos a poder hacerlo efectivamente entonces busquen siempre un profesional vuélvanse ustedes profesionales si por lo menos no van a verificar esto pero ya van a saber para aplicarlo para ustedes mismos y a su familia para que no le den paja porque de afuera ahorita hay un montón de charlatanes que están dando mentiras y ese es el trabajo que nosotros pretendemos que se desnutrifique ya todo eso de que queman mil calorías y que hagan la licenciada que quieran no hay profesionales que estudiamos para esto y que podemos prescribirlo mejor que otras personas así que espero les haya gustado la presentación como les digo va a estar disponible ya no vamos a poder de acuerdo como el día se las dos y pues muchas gracias por la atención prestada sé que me pasé un poco de tiempo pero creo que es importante porque es un tema bastante extenso y creo que es el meollo de todo lo que viene en las ponencias siguientes muchas gracias aplausos